Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y hoy tenemos otro capítulo de Para el Fin. Y en esta ocasión les voy a recomendar para este fin de semana una película que está en Netflix, primero que nada. Y esta película es Yo antes de ti. Entonces, en esta película, un millonario Will Trainor tiene un accidente, un atropellamiento y queda tetraplégico. Es decir, queda paralizado de los hombros básicamente hacia abajo con muy poquita movilidad. Por supuesto, él y su familia buscan tratamientos, buscan mantener su vida lo mejor posible y entonces contratan a Emilia Clarke, la persona de Emilia Clarke, que interpreta a Louise, una mujer muy animada, muy positiva y muy optimista para que acompañe a Will, se haga amiga de Will y pueda mostrarle otra vez las cosas bellas de la vida, porque por supuesto él está impactado por su enfermedad y por la discapacidad que por supuesto ahora tiene. Está en Netflix, entonces la pueden ver incluso en este momento, todavía está en YouTube por si quisieran verla en esta plataforma. Esta película me parece buena en términos generales, tiene muy buenas actuaciones, por supuesto, tiene buena dirección y te va metiendo en cómo este personaje cambia la perspectiva de la vida. Te muestra de una manera muy, no completamente cruda y no completamente detallada, pero sí es presente en varias de las escenas lo difícil que es la vida de este tipo de pacientes, las infecciones que pueden llegar a tener, a veces el tener dolor neuropático simplemente por la lesión medular que tienen. Por supuesto, la depresión y la ansiedad que llegan a presentar, los cambios completos en el estilo de vida y cómo las casas tienen que irse adaptando para las nuevas necesidades de estos pacientes. Entonces todo eso lo hace bastante bien y me parece que en una parte de la película explora cómo es adaptarse a una vida de este tipo y cómo los pacientes que sufren un evento de este tipo tienen que cambiar completamente la perspectiva que tiene. La película después va tomando decisiones de a dónde quiere ir y cuál es la historia que quiere contar. Y también, por supuesto, esta es una película de romance. Entonces, bueno, imaginarán muchas de las cosas que pasan en esta película, que no quiere decir que sea malo y que la película sea mala, pero que puede hacer que la película sea uno, un poquito predecible en algunas cosas y dos, que toma decisiones que no corresponden a la mayoría de los pacientes. Aunque hay pacientes, especialmente hablo del final, hay pacientes que toman esa decisión y que es un punto que habría que considerar y que después ya que la vean, podemos platicarlo porque no quiero arruinarles el final. Pero me parece que por esas cosas no representa realmente lo que pasa con estos pacientes y por eso no le doy una recomendación tan alta como a una segunda película que les voy a recomendar, que es Intocable o Amigos Intocables aquí en Latinoamérica. Esta es una película francesa que les digo salió hace muchos, muchos años, en la cual se interpreta una historia similar, pero con diferencias muy, muy importantes. Entonces, en esta, Philippe, que es un rico aristócrata francés, igual tiene un accidente en parapente. De hecho, esta va a ser una historia real de un conde de Francia y él también queda tetraplégico. Y por supuesto, dentro de su vida, pues él tiene muchos cuidadores y estos cuidadores sienten lástima por él, lo cual hace que él odie su vida, odie a estos cuidadores y odie lo que le está sucediendo. Y un día, Dris, que es un joven senegalés, es inmigrante en Francia y está buscando trabajo, por supuesto, él sumido en la pobreza por diferentes características, con una familia muy complicada, con situaciones muy adversas, va y solicita trabajo, pero solicita trabajo esperando no encontrarlo y que no se lo den, porque eso mantiene su pensión de desempleo que se le otorgaba ahí en Francia. Sin embargo, para su sorpresa, aceptan que él sea el nuevo cuidador de Philippe, justamente porque él muestra que no tiene piedad o que no tiene esta simpatía por lo que está pasando por Philippe. A él le importa su vida y a él le importa salir adelante, porque justamente tiene él situaciones igualmente adversas, aunque para nada una discapacidad física. A partir de este momento, por supuesto, van conociéndose, van conociendo la personalidad del uno y del otro, y estos dos mundos que son tan, tan disimilares, una persona que es millonaria, que es muy culta, que es muy reservada, que es muy seria, y esta otra persona que es extremadamente sociable, que es extremadamente amigable, muy animado, muy creativo, empiezan a conocer el mundo del otro y empiezan a comprenderse cada vez más. Como les comentaba, esta es una historia real, y entonces este conde conoce a un inmigrante que lo cuida y que es su cuidador primario. Él está contratado para cuidarlo, no en la otra película como para ser amigo, para hacerlo sentir mejor, simplemente es para cuidarlo, y eso le permite ver completamente la discapacidad que tiene Philip, de nuevo porque puede ver desde sus infecciones, su dolor crónico, su depresión, puede ver también elementos más humanos que me parece que no se exploraron completamente en Yo Antes de Ti, que es específicamente el buscar recuperar partes de tu vida desde la parte sexual, que es así si se comentó un poco en la película anterior, pero también la parte social y la parte del sentido de la vida, y la parte de hobbies y de amigos y de cómo tienes que volver a buscar tu vida ahora en estas nuevas circunstancias. Y finalmente, aquí no es una película romance, entonces se presta a nuevas interpretaciones, nuevas imágenes, nuevas escenas, no sabemos tal cual lo que va a suceder, aunque de nuevo, evidentemente ellos se hagan sido muy amigos, de hecho en la vida real, la persona inmigrante y la que era la cuidadora, escribe un libro justamente llamado Una Amistad Improbable, en la que explica cómo se va conociendo y todos los detalles que sabe ahora de este conde, y cómo cambia completamente su vida, y cómo cada quien tiene que lidiar con las dificultades intrínsecas que tenían en su propia vida. En ambas películas me parece que las actuaciones son muy buenas y te hacen creer que esas personas están pasando por ese momento y esa situación. Me parece personalmente que la película de Amigos Cintocrables, de hecho es una de mis películas favoritas, no es un drama, es una comedia con elementos dramáticos, porque son vidas difíciles, pero también es una película extremadamente optimista, que te enseña que bajo las circunstancias más adversas, que no sean honestas, pero, o no necesariamente los pacientes que tienen una tetraplejía están en situaciones tan adversas, que puedes llegar a encontrar felicidad, que puedes llegar a encontrar sentido en tu vida, y que puedes llegar a encontrar una vida plena en estas circunstancias. Ahora, a pesar de que las dos películas son buenas y la de Amigos Cintocrables me parece maravillosa, tengo que comentar algo muy importante. Un grave, grave problema que tienen ambas películas, que es verdad, pero que hace que la película sea un poco sesgada, que la veamos a través de lentes que no son reales, es el hecho que ambos protagonistas son millonarios, y al ser ambos protagonistas millonarios, pues tienen la capacidad de adaptar su vida de una manera prácticamente perfecta a su nueva discapacidad, y entonces su discapacidad se minimiza. Ellos son capaces de tener sillas especiales que les vayan a transportarse más o menos de manera autónoma, tienen cuidadores todo el tiempo, tienen medicamentos, tienen médicos, tienen absolutamente todo lo que una persona en un estado de cualquier tipo de parálisis podría necesitar y podría querer. Y eso, por supuesto, nos presenta una realidad falsa. La mayoría de los pacientes no tienen acceso a todas estas herramientas y todos estos elementos, haciendo por lo tanto que su vida sea mucho más difícil y mucho más compleja de resolver. Situaciones que para estos dos protagonistas son completamente sencillas y que son completamente fáciles. Esto nos lleva a que sean, por supuesto, películas un poco más optimistas y un poco más alegres de lo que podrían ser en otras circunstancias, que ya veremos en otra ocasión, películas que les recomiendo para ver una realidad más cruda de los pacientes que están tetraplégicos. Sin embargo, me parece que es un buen punto de aproximación para también nosotros como personas que no tienen esta discapacidad. Es muy fácil decir no es que es lo peor del mundo y alguien que tiene esa discapacidad ya no puede ser feliz, ya no puede tener una vida plena y eso tampoco es verdad. Y no necesita ser millonario para encontrar una vida plena dentro de esas circunstancias por adversas y difíciles que son. Es un poco un problema social el hecho de que pensamos que una persona que no tiene una movilidad normal tampoco puede tener una vida plena o una vida normal. necesitan hacer adaptaciones, necesitan cambiar su estilo de vida y el estilo de vida que tienen sus cuidadores familiares. Pero por supuesto que se puede y creo que estas películas lo pueden llegar a retratar de una manera buena y de una manera optimista, divertida y que puede llevarnos en un bonito fin de semana y un tranquilo fin de semana a entender un poquito más qué pasan estos pacientes, qué problemas tienen y qué dificultades se enfrentan en su vida. Entonces, bueno, ojalá puedan encontrarla de Amigos Intocables, me parece que está en Amazon para rentar y para comprar. Yo la tengo en DVD, entonces yo la puedo ver cuando quiera. Cuando salió hace mucho tiempo aproveché para comprarla, pero si no, también la de Yo Antes de Ti, por eso es la segunda o la primera o segunda recomendación. Esa sí está en Netflix, si está en YouTube, entonces no tendrá ningún problema en revisarla. Una vez que la vean, díganme qué les pareció, si sí les transmitió lo que sufren estos pacientes y cómo podemos adaptar un poco sus vidas en esas circunstancias, o si les pareció a lo mejor que la película era demasiado, demasiado dulce, bueno, que no creo que les pase, pero díganme qué opino. Si no les pareció mis recomendaciones, ya saben que tenemos otras recomendaciones para el fin. Les dejo una lista en la parte de arriba por si quieren checar qué otras películas tenemos. Es en el enlace, porque algunos me han dicho que no aparece nada en la pantalla. Tienen que picarle al enlace y ahí les aparece la lista. Suscríbanse también para ver qué recomendamos en el futuro. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.